Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia, esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Hoy nos adentramos en la juventud casi desconocida de dos de los vascos más famosos de la historia, dos clérigos del siglo XVI que dedicaron sus vidas a la mayor gloria de Dios, Íñigo y Francisco. Ambos han sido nuestros compatriotas más universales. Nuestra memoria se ha centrado en su figura como santos, pero conocemos peor el camino que siguieron hasta convertirse en figuras capitales del cristianismo. Un camino que está marcado por unas experiencias más terrenales y humanas de lo que hemos pensado hasta hoy. Más allá de sus evidentes orígenes familiares, ¿qué había de Vasco en Íñigo de Loyola y en Francisco de Javier? Son ellos quienes mejor representan la espiritualidad de Vasconia en el siglo XVI y sobre todo en aquel terrible siglo de conflictos religiosos. ¿Qué papel le tocó jugar a Vasconia en la reforma y contrarreforma de la Iglesia? Para responder a estas preguntas quiero invitarles a un viaje. Un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Vasconia. ¡Gracias! 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 Una leyenda romana cuenta que en esta misma plaza, en la plaza del Yesú, donde está la gran basílica, la central de la Compañía de Jesús, llegó una tarde ventosa el viento acompañando a su amigo el demonio. El demonio le dijo al viento que le esperase un momentito, que tenía que entrar adentro porque tenía algún asunto que resolver. Y el diablo nunca salió de la iglesia. El viento se quedó dando vueltas y vueltas y desde entonces este dicen que es la plaza más desapacible, la más incómoda y ventosa de todo Roma. Nos preguntamos, ¿qué retuvo al diablo en el interior de la iglesia de la Compañía? Hay dos versiones para terminar esta historia. Algunos dicen que el diablo se quedó porque vivía adentro, porque esta era su verdadera casa. Y otra más benévola dice que los padres jesuitas fueron tan convincentes que lograron convertirle y hacer que se quedase convertido en un buen cristiano para siempre. Estas visiones contrapuestas son también las visiones que ha tenido buena parte de la sociedad con los jesuitas no solo en Roma, sino en todo el mundo. ¿Quiénes eran los jesuitas? ¿Eran los soldados de Dios dispuestos a luchar y entregar sus vidas por la mayor gloria del nombre de Dios? ¿O eran por el contrario? ¿Han sido una organización con una agenda oscura, una agenda propia, que a veces no concordaba demasiado con la doctrina oficial de la iglesia, y mucho menos con la doctrina política de las naciones en las que se asentaban? Lo vamos a descubrir. Nos encontramos en la iglesia de Il Gesù de Roma, la sede central de la Compañía de Jesús en el mundo. Es una iglesia que tiene una espectacular bóveda pintada, con arcos falsos y una perspectiva fingida, que representa una enorme explosión que nos descubre el cielo. Es un motivo iconográfico conocido como la gloria. En medio de esta escena celestial podemos leer con letras doradas las iniciales del nombre de Jesús, IHS, el símbolo de los jesuitas. A la mayor gloria del nombre de Dios dedicó toda su vida el más universal de los hijos de Basconia, Ignacio de Loyola. La ostentosa fachada del Gesù refleja la buena relación de Ignacio con hombres poderosos como el cardenal Farnesio, que pagó la construcción en su honor poco después de morir el santo. Y no debe confundirnos con la personalidad austera que siempre mantuvo el fundador de la Compañía de Jesús. En el interior de los apartamentos que ocupó Ignacio en los últimos años de su vida, nos muestran un espacio de trabajo y de vida muy humilde. Aquí estuvo los últimos diez años, hasta su muerte, en 1556. Son la mejor prueba de una vida de pobreza y austeridad personal que le caracterizó en sus años de madurez. En esta modesta habitación vivió y rezó los últimos años de su vida a Ignacio de Loyola. Aquí también murió. Desde aquí dictó sus memorias a dos de sus hermanos jesuitas. En ella recordaría sin duda los años de juventud en su azpeitia natal, que hacía más de dos décadas que no visitaba. También recordaría su viejo nombre, el nombre de familia, Íñigo. Y a nadie le llamaba así desde hacía más de diez años. Sus recuerdos le hablaban en todas las lenguas que aprendió y con las que se comunicó por el mundo. El usquera familiar de su infancia. El castellano de su juventud turbulenta. El catalán de su etapa de penitente arrepentido. El latín de sus estudios y lecturas tardías en la universidad. El francés de los años fundacionales de la Compañía de Jesús en París. Y el italiano cotidiano de su madurez romana. ¿Dónde comienza su historia? En un lugar tan profundamente vasco como este. Al pie del monte Isarraich. En Aspeitia. La familia Oñaz-Loyola era en la cabeza de uno de los bandos más duros y violentos de la Baja Edad Media de Baskonia. Desde su vieja casa-torre de Aspeitia, sembraban el terror entre sus enemigos y sobre todo entre las ciudades de Gipuzkoa. Como fortaleza no tiene un gran valor militar, pero resultaba un refugio seguro durante las continuas peleas de bandos entre las familias vascas. Y al mismo tiempo, se hacía respetar entre los aldeanos de la zona. Cuando Íñigo nació, en esta casa se respiraba un ambiente continuo de peleas con los vecinos y de maniobras de aproximación a la corona de los reyes católicos. De este modo, buscaban obtener favores especiales en forma de cargos políticos, militares o religiosos. Íñigo era el menor de una enorme familia. Tenía doce hermanos legítimos y dos bastardos de su padre, don Beltrán. Poco sabemos sobre su madre, Marina de Licona. Las últimas investigaciones apuntan a que murió poco después de dar a luz a Íñigo. Es muy probable que el pequeño Íñigo, con un padre ausente y sin una madre que le cuidara, perdido en este enorme y oscuro caserón, en medio de un constante tráfico de criadas, hermanos mayores, gentes de armas, clérigos, arrieros, ferrones, renteros de la familia, pasara completamente desapercibido y viviera una infancia muy solitaria. Después de morir su padre, Íñigo, con quince años y sin futuro en Aspeitia, se marchó de la casa torre. Casi todos sus hermanos ya eran militares y su única aspiración era seguir sus pasos o desempeñar un puesto en la corte de la corona de Castilla, gracias a los contactos de su familia. De este modo fue aceptado como aprendiz de cortesano en el Palacio Real de Arevalo, en Ávila. Este era el hogar de un poderoso funcionario, protegido directo de los reyes, el contador mayor Juan Velázquez de Cuellar. En las estancias reales del castillo de Arevalo, que ya no existe, se crió cuando era joven Isabel la Católica. Y aquí Íñigo tuvo la oportunidad de asistir a todas las fiestas y ceremonias que se celebraban. Pudo codearse con las altas esferas castellanas y conocer, entre otros, al rey Fernando. Este era el contexto perfecto para aprender a comportarse con la arrogancia y la altanería de los ricos y poderosos, de ganarse un porvenir prometedor. La imagen más común que tenemos del joven Íñigo, la que representan los cuadros y efigies de la época, es la de un militar curtido, de pelo corto, armado y con coraza. Esta visión es completamente engañosa. Íñigo era un hombre de melena larga y rubia, ataviado con mallas de colores, con una actitud desafiante y despreocupada. Un jugador empedernido, que abusaba de las mujeres, tal y como figura en los juicios y sentencias de que disponemos en la actualidad. Es verdad que en estos años aprendió a manejar una espada y adquirió ademanes y finuras de caballero, pero seguía siendo una persona altiva y libertina. Él mismo, en su autobiografía, se describe como un hombre dado a las vanidades del mundo, que se delictaba en el ejercicio de armas y un hondo deseo de ganar honra. Resulta comprensible que Ignacio solamente haga tímidas alusiones a lo que ocurrió en sus años de juventud. Sus memorias pasan por alto todas sus pillerías y delitos bochornosos, que no eran propios del hombre que sería venerado más tarde por todos los católicos. Aunque estaba establecido ya en Ávila, se sabe que volvió al menos una vez a Azpeitia. En aquella visita aprovechó para salir de fiesta con su hermano cura, Pedro, en los carnavales de 1515. Los acontecimientos de aquella noche no están muy claros. A la mañana siguiente huyó rápidamente a Pamplona, donde trató de esconderse, pero fue arrestado. La sentencia le acusaba de delitos calificados y enormes, cometidos de noche y de propósito, con asechanza y alevosía. La descripción física que figura en el proceso de detención es muy ilustrativa y nos ayuda a conocer su verdadero aspecto y a imaginar su carácter. Andaba siempre fanfarroneando por las calles, con armas, espadas y ballestas, a capa abierta, preparado para desenvainar en cualquier disputa. Vestía ostentosamente, con la chapela roja de los Oñaz y una coraza para protegerse. Parecía un auténtico banderizo que miraba por encima del hombro a los que fueron sus vecinos. Sus buenos contactos familiares con la monarquía le libraron de prisión y pudo volver a Arévalo. Allí, con 25 años y una vida a la deriva, se le presentaba un futuro muy incierto. Pocos meses después, en 1516, el rey Fernando moría en extrañas circunstancias y el príncipe Carlos, su nieto y futuro emperador, quitó todos los privilegios a los Cuellar de Ávila, los protectores de Íñigo. De esta manera, a Íñigo se le cerraron todas las posibilidades de seguir escalando en la nueva corte imperial. Íñigo se encontraba solo de nuevo y tenía que reinventarse. En la práctica no era un guerrero. Su experiencia se limitaba al servicio a la corte. A pesar de estos inconvenientes, Íñigo se asentó en Pamplona, donde permaneció tres años, a sueldo de su nuevo protector. En este tiempo le encargaron supervisar el proceso de construcción de una fortaleza que defendiese el nuevo reino conquistado. Un castillo que le cambiaría la vida. Sin embargo, en septiembre de 1520, durante el levantamiento de los comuneros del Reino de Castilla contra el rey, Íñigo tuvo su bautismo de sangre. Participó en la violenta represión de los campesinos de Nájera en La Rioja. Un mes después de la rebelión de los comuneros, los reyes de Navarra, exiliados en Francia, aprovecharon el desconcierto e iniciaron su tercer y último intento de reconquistar su rey. Una gran ofensiva de 12.000 hombres dispuestos a tomar Pamplona, que atemorizaron al virrey, quien escapó rápidamente a Logroño. Íñigo debía de estar un poco acomplejado. Y en un acto tan heroico como absurdo, decidió quedarse a defender el castillo. En sus memorias dice que resistió bastante tiempo al asedio. Pero nada más subir a la muralla, en un punto muy expuesto, un volardo, una bala de piedra, le alcanzó, pasándole entre las piernas e hiriéndole gravemente. Aquel 20 de mayo, en este mismo lugar donde se estaba construyendo el Castillo Nuevo de Pamplona, algunas páginas fundamentales de nuestra historia podían haber cambiado para siempre. Íñigo y toda su obra posterior podían haber muerto y desaparecido, solo por demostrar su valor personal ante sus hermanos y ante su protector, el duque de Nájera. Habría sido olvidado para siempre, como el último, el menor de los Loyola. Al cabo de dos semanas, al ver que, pese a las graves heridas, estaba fuera de peligro, fue evacuado hacia Azpeitia a través del puerto navarro de Larraún. El viaje desde Pamplona por el duro puerto de Larraún puso a Íñigo en riesgo real de muerte. Llegó a su casa en Azpeitia en un estado tan lamentable que entró en un proceso febril que hizo que los médicos sugirieran una nueva intervención quirúrgica, pero al mismo tiempo le propusieron que recibiera la extremención. Hemos pensado en pedir una segunda opinión experta a una traumatóloga del siglo XXI. La doctora Irache Pérez Macho ha accedido a reexaminar, a volver a abrir el caso 500 años más tarde. ¿Cuál pudo ser el alcance de las lesiones que sufre en el asedio y conquista de Pamplona? Pues lo que cuenta un poquito la biografía es que recibió una bala de cañón de piedra, le impactó directamente sobre la tibia y ya con menos energía le impactó en el fémur izquierdo, la tibia derecha y el fémur izquierdo. Las dos piernas. Las dos piernas. Una radiografía que hemos sacado un poquito, que se puede parecer a lo que le sucedió, es esto mismo, es una fractura en múltiples fragmentos y parte de los huesos atravesaron la piel. Es lo que llamamos nosotros una fractura abierta. ¿Y cómo la trataron? ¿Cómo hacían en aquella época? Pues para que dejara de sangrar lo que hacían es calentar un hierro al rojo vivo y sobre el sitio que estaba sangrando aplicarlo directamente. Y entonces lo que hacen los vasos es coagularse y cerrarse. Y no solo con eso, porque era una bala de cañón, entonces se consideraba una herida infectada por pólvora, lo que echaban era aceite hirviendo de saúco sobre la herida. Aceite de saúco sobre la herida. ¿Y eso qué efecto tiene? Pues en principio lo que ellos creían es que estaban envenenados por pólvora y eso le quitaba el envenenamiento. ¿Y puede viajar? Pues yo creo que es lo peor que hicieron. Sí. En ese momento es una mala decisión. Después de 15 días tenemos que tener en cuenta que es una fractura con alto riesgo de complicaciones. A él le montan en una maca, con una célula rudimentaria, una infección, una herida abierta, ahí está todo un poco ahí cogido como con pinzas, le montan en una maca y la fractura por el camino se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Y lo que en principio era una infección que estaba localizada en el hueso, pasa a la sangre, pasa al torrente circulatorio y le afecta a todo el organismo. Y ahí se pone muy malo. Llega a casa, llega a la casa del hermano, de Martín, en riesgo de muerte después de este viaje. Han tenido que hacer una parada, creo, en Ozaeta, cuando están ya atravesando la llanada Alavesa. Y podría haberse quedado en el viaje. Sí, sí. Llega entre fiebres. Hoy en día, aun con el tratamiento, muere por este motivo. ¿Cómo actúan en Azpeite con él? Pues cuando llegan a Azpeite llaman a los especialistas. A los médicos locales. Eso, a los traumatólogos. A los traumatólogos de Azpeite. Traumatólogos todavía no eran, pero sí, a los especialistas. Y lo que ven ellos es que los huesos lo llaman que se han desconcertado por el camino, que se han movido y que las curas que le han hecho no son las adecuadas. Y lo que hacen ellos es desconcertarlo más. O sea, romper lo que ya estaba parcialmente hecho para volver a colocarlo en su sitio. Ese parece un trabajo de carpintería, pero es un ser vivo, es un ser humano que está vivo y entiendo que no está ni siquiera bajo los efectos sedado. Sufriría como un perro. Pues una escala del 1 al 10, pues yo pondría un 14, un 15, una cosa así, sí. Ahora se hace, pero con anestesia. Con anestesia, claro. Pero los mismos procedimientos se hacen ahora, pero anestesiado el paciente. Aún así es necesario una tercera intervención que acabas de citar. Entonces, lo que él pide es que le quepan las botas y que le corten, le corten el trozo que sobresale. ¿Y cómo se aborda eso? Pues la tibia es un hueso que está muy subcutáneo, que está muy por debajo de la piel. Básicamente es abrir la piel, separar los tejidos de alrededor y con una sierra, un serrucho, o con un escoplo y un martillo, dar unos golpes y quitar el hueso. ¿Cómo describes el proceso? ¿Tenía que haber muerto? ¿Tenían que haberle amputado? ¿No tendría que haber sobrevivido? ¿Es un cojo que no tendría que haber andado casi nunca más en su vida? Pues es bastante difícil que en aquella época una fractura abierta, primero, hubiera sobrevivido él. Segundo, que no le hayan amputado la pierna. Tercero, que le hayan hecho una cirugía de secuelas para estirar la pierna, o sea, cortarle la protuberancia y estirarle la pierna. Y cuarto ya, que se ponga a andar como si no hubiera un mañana. Vamos, que es una cosa bastante peculiar. Muchísimas gracias, doctora Pérez Macho. Muchísimas gracias. Durante los nueve meses que estuvo con Valesciente y postrado, Íñigo vivió algunas experiencias que le marcarían para siempre. Una de las noches, Íñigo asegura que tuvo una visita de la Virgen, que le condujo a arrepentirse de sus pecados con las mujeres. Según cuenta en sus memorias, esta aparición le generó tanto asco de todo lo que hizo en el pasado, que decidió no volver a tener ninguna relación con las mujeres. Es más, fue tal el rechazo que Íñigo dice que tapó las miniaturas de la Virgen de su libro de oraciones. Estas le recordaban demasiado a su cuñada Madalena, la mujer de Martín, de la que probablemente estaba enamorado. Mientras estaba encamado, pasó el tiempo leyendo muchos libros sobre las vidas de los santos. Estos modelos de conducta, con sus sacrificios, renuncias y penitencias, despertaron en él un deseo de ser como ellos. Se preguntaba, ¿qué sería si hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? En ese estado de convalecencia y de reflexión crítica sobre la vida mundana que había llevado en el pasado, a Íñigo le surgió el ansia de buscar un nuevo señor a quien servir, un señor más alto y más poderoso que nunca le fallara. Y ese señor lo encontró en Dios. La única opción que podía concebir consistía en llevar una vida santa y realizar grandes proezas, al igual que San Francisco de Asís o los caballeros cruzados. Quería despojarse de su familia y repartir su riqueza, peregrinar a Jerusalén, convertir a los turcos y luchar contra las herejías que condenaba a la iglesia. Era el final de una etapa de su vida personal, que reflejaba al mismo tiempo el final de su época, el amargo otoño de la pequeña nobleza de Baskonia. Y fue esto lo que determinó su posterior conversión espiritual. Estaba lisiado, frustrado, solo y sin fortuna. Sus planes de futuro se habían desbaratado. En sus desvelos nocturnos dio un paso trascendental al plantearse la gran cuestión que le marcaría para siempre a él y a sus seguidores. ¿Qué quería Dios que hiciera con su vida? Sabemos que Íñigo no tenía herencia, no tenía dinero y poco valía ya para militar. Pero ¿qué pasó entonces para que pocos años más tarde los católicos del mundo le consideraran uno de los grandes santos de la historia, un modelo a imitar? ¿Por qué dio su vida a un giro tan radical que le condujo exclusivamente hacia la espiritualidad? La segunda mitad de su vida transcurre casi por completo lejos de Baskonia. A su familia le dijo que iría a reclamar el dinero de su indemnización, pero nunca volvió y no tuvieron noticias directas de él durante años. Íñigo, cojeando terriblemente, se puso a caminar en un largo periplo que le transformaría en Ignacio, en un santo. Íñigo pasó su primera etapa de peregrino, camino de Barcelona para viajar a Jerusalén, como un pobre penitente. Por temor a que algunos viejos amigos le reconociesen, se despojó de sus ropajes, ocultó su verdadera identidad y después de visitar el santuario de Montserrat, se recluyó en una cueva de Manresa. Antes de llegar al Mediterráneo, con un tremendo esfuerzo físico debido a sus heridas, Íñigo escaló hasta la montaña de Montserrat. Aquí se quitó las armas, la espada, el puñal, las depositó delante del altar de la Virgen y pasó toda la noche en oración. A la mañana siguiente era un hombre nuevo, se había transformado de soldado en simple peregrino penitente. Íñigo vivió durante 11 meses aquí mismo, al borde del río Cordoner, al pie de Manresa. Renunció a todas las ataduras de su vida personal, vivía exclusivamente de la caridad, no volvió a tocar el dinero y vivió una profunda transformación personal. Debido al calvario físico que sufrió por vivir a la intemperie y sin apenas comer, Íñigo enfermaba fácilmente. Perdió mucho peso, mostraba un rostro mortecino y se quedó prácticamente sin pelo. A raíz de las fiebres que sufría por inanición y falta de higiene, atravesó una experiencia espiritual que hizo que, en sus propias palabras, se le abrieran los ojos del entendimiento. Íñigo asegura que vio a la Virgen y a Jesús 20 o 40 veces. A raíz de las experiencias que vivió mientras estaba en este abrigo natural del acantilado de Manresa, Íñigo pensó en crear un método personal de transformación espiritual que pudiera ser enseñado a otras personas. Íñigo, como buen vasco, probablemente no era una persona de palabra brillante, pero aquí descubrió que podía convencer mejor con su propio ejemplo y sacrificio. Aquí diseña este método para fortalecer el espíritu y dar un verdadero sentido cristiano a la vida. Ese método tan universal y tan conocido que hoy llamamos los ejercicios espirituales. A finales de 1522, Íñigo salió de la cueva con fuerzas renovadas y con ganas de conocer a otras personas con las que conversar sobre espiritualidad. Sin embargo, esta ilusión le duró poco tiempo, ya que estaba obsesionado con viajar a Tierra Santa y entonces retomó su andadura. A su llegada a Barcelona se las ingenió para conseguir un pasaje gratuito de caridad que le permitiera embarcarse hacia Roma, siempre evitando que descubrieran quién era y que se recordase su pasado. Incluso cuando viajó a Jerusalén, utilizó un pasaporte a nombre de Enecus de Loyola, Clericus Pampilonensis, o sea, Eneco de Loyola, Clérigo Pamplonés. Una vez en Tierra Santa, Íñigo fue recibido por los franciscanos y escoltado en todo momento por soldados turcos que controlaban la zona. Su intención, muy medieval, era quedarse allí y evangelizar a los infieles por su cuenta. Pero se vio forzado durante tres semanas a realizar una simple ruta turística por los santos lugares. Los franciscanos le obligaron a regresar a España inmediatamente. Querían evitar que su entusiasmo desmedido pusiese en peligro la seguridad de la comunidad cristiana, que conservaba sus monumentos con el permiso de la autoridad turca. Fue una experiencia humillante que probablemente le frustró después de los sacrificios y penurias que había pasado para cumplir su sueño. A su vuelta a España ingresó por unos pocos años en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, donde formó un grupo de seguidores. Pero acudía muy poco a las clases. Pasaba el tiempo enseñándoles los ejercicios y, como solía decir, hablando de las cosas de Dios. No tenía una doctrina elaborada. Tampoco seguía a ninguna comunidad religiosa establecida. Oraba basándose en sus experiencias que atraían a otros estudiantes. Eso levantó algunas sospechas entre las autoridades. Entró en prisión y acató respetuosamente la orden de obtener una titulación académica que le permitiera predicar la palabra. Por lo que viajó a París para estudiar. 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 Con casi 40 años de edad y mucha vida ya a sus espaldas, Íñigo se puso de nuevo en camino y no paró hasta llegar a París. Aquí se matriculó como estudiante en la ciudad del saber y el conocimiento europeo, con sus famosos profesores y sus grandes colegios universitarios. Aquí se perdió entre una masa de más de 4.000 alumnos. La Biblioteca de Santa Genoveva, construida por Labrús entre 1844 y 1850, ocupa el emplazamiento de uno de los más célebres colegios universitarios de la colina de Santa Genoveva, conocido sobre todo por la severidad de su regla. En el Colegio de Monteagudo, fundado en el siglo XIV, Erasmo, Calvino e Ignacio de Loyola realizaron parte de sus estudios de humanidades. Aquí empezó todo. Aquí mismo se encontraba el Colegio Universitario de Monteagudo, en el que se matriculó Íñigo cuando vino a París. Es el mismo en el que había estudiado unos pocos años antes el gran Erasmo de Rotterdam. Aquí se conservan algunos de los libros que pudo haber consultado en su época de estudiante. Su formación intelectual era bastante precaria. En Castilla no había ido mucho a clase, así que al llegar a París tuvo que matricularse en un curso preparatorio de latín con compañeros muy jóvenes, algunos que no llegaban a los 15 años. Entre los jóvenes que frecuentaban las aulas y bibliotecas de París, se encontraría sin duda Juan Calvino, con el que se cruzaría Íñigo muy a menudo. Íñigo no sabía que años más tarde, Calvino sería uno de los padres de la Reforma Protestante de la Iglesia, que desencadenó una encarnizada lucha ideológica contra los jesuitas. Y lo que es más importante, que fue la principal inspiración del protestantismo niparralde. De hecho, en 1533, el rector de la universidad, amigo de Calvino, inauguró las clases de aquel año con un discurso empapado de ideas reformistas y atacó duramente a los católicos que rechazaban la nueva corriente de la Iglesia. Sorprende que en aquellos años Íñigo estuviera completamente al margen de las disputas políticas y religiosas de la universidad. Desde luego no podía imaginar que aquel joven Calvino llegaría a influir tanto a la reina Juana III de Navarra, que en sus dominios se extendería el protestantismo y desencadenaría varias décadas de guerra. En París, Íñigo tenía toda su atención centrada en difundir los ejercicios espirituales. Sus vivencias eran tan poderosas que algunos estudiantes castellanos interpretaron radicalmente sus palabras, regalaron todos sus bienes y alarmaron a sus familias. Desde Montiagudo, Íñigo se trasladó al vecino Colegio Universitario de Santa Bárbara, donde se licenció con calificaciones bastante discretas. En aquellos años de estudio, reclutó a un pequeño grupo de jóvenes seguidores. Eran muchachos de buenas familias y muy sociables, que le seguían al principio por el entusiasmo y la pasión que ponía al hablarles de las cosas de Dios, y también por los muchos favores que les hacía y a veces por el dinero que les prestaba. En uno de los cuartos de estudiantes de París, Ignacio descubrió que su objetivo en la vida era infundirles el mismo deseo de servir y dar gloria a Dios que él tenía. Acabó por convencerles, y ellos serían el núcleo fundacional de la sociedad de Jesús. El que más se resistió fue un joven navarro, brillante y atlético, que al principio le miraba con recelo. Finalmente, este hombre dejaría atrás una prometedora vida y se convertiría en su mejor amigo. Era Francisco de Javier. Aitor Pescador es un historiador que en los últimos años ha dedicado una importantísima atención a la búsqueda documental de aspectos biográficos, humanos y políticos de Francisco, el de Jasso y Asbilicueta, el de la casa de Javier. ¿Quién es Francisco? ¿Quién es este Francisco, Aitor? ¿Cómo lo podríamos definir? Pues es un chaval de 19 años, es un chaval de una familia de dinero, se le ha mandado a estudiar al extranjero e inicia sus estudios en la maestría en artes, que solía durar 4 o 5 años y por lo tanto son sus primeras pasos en el ámbito universitario. Esos cuatro añitos los va a estar trabajando en esa maestría y ya va a ser en 1529 cuando llegue Íñigo a París. Entonces al que va a conocer es a un chaval que lleva cuatro años allí, estudiando, que se ha adaptado a la vida parisina, que se ha adaptado al barrio latino de París, tiene sus horas de estudio, es un colegio mayor, para que nos entendamos a día de hoy, es un colegio en el que se estudia, pero después tienes tu cuadrilla de amigos, sales a hacer deporte, los martes, los jueves... ¿Sales a hacer deporte? Sí, sí, sales a hacer deporte y se solía ir a hacer deporte a la INDE de la Cité, cerca de Notre Dame, salían allí y pues solían... ¿Y qué tal era Frances? Pues por lo que cuentan a sus biógrafos, lo que se comenta es que destacaba en deportes, pero sobre todo destacaba en lo que ahora denominaríamos salto de longitud. ¿Salto? No era exactamente igual, pero sí, parece ser que era un chaval deportista que también tenía su otra faceta de 19 años, tenía su cuadrilla, se fugaban del colegio de Santa Bárbara por las noches, y evidentemente una tentación como el barrio latino de París en el siglo XVI pues estaba a su disposición a lo largo de las noches que salían de juerga y ya digo, con los amigotes. ¿Qué le puede atraer de Íñigo, de Loyola? Pues en 1529 cuando se conocen seguramente nada. Es más, yo creo que incluso pudiera haber una cierta aprehensión por parte de Francisco. ¿Qué le puede atraer de la competición? Motivos. En primer lugar, Íñigo ya arrastra una cierta fama, es decir, ya ha sido en Alcalá y en Salamanca ha tenido problemas. Casi expulsado, no ha tenido que escapar. Y ha estado en la cárcel. Ya ha estado en la cárcel. Y en el colegio de Monteagudo en París también ha tenido problemas. Entonces, aunque sea solo la fama del colegio de Monteagudo, eso ya ha tenido que llegar porque Monteagudo y Santa Bárbara están pegando. A eso deberíamos de sumar el segundo punto que no es menos importante, tal vez es crucial. Seguramente en ese primer contacto o segundo contacto, en ese hablar, en ese piso de estudiantes, se tiene que acabar hablando del pasado de uno. Claro, seguramente. Y tú dices, hoy pues mira, yo conocí a tus hermanos, ¿sabes por qué? Porque casi los mato en el asalto de... O casi me matan. O casi me matan. O casi me matan. Fíjate en mi pierna. Fíjate en mi pierna, que me la disparó una de tus hermanos. Exactamente. Pero luego me curó. En Pamplona mismo. Y luego me mando para casa bien curado. Sí, porque había muchos vínculos familiares entre todas esas personas que estaban asaltando el castillo y los que lo defendían. Si no le atrae el personaje de Íñigo, ¿le atrae algo en el proyecto de vida que le ofrece Íñigo? Esto es un trabajo que lleva a cabo Íñigo durante casi cuatro años. Sí. Además, digamos que se dan las circunstancias perfectas para que Francisco al final abra la puerta de esa intención de Íñigo de atraerlo a su proyecto. En 1529 muere María de Azpilicueta. Muere la macho. Claro. Y quien se hace cargo del señorío es Miguel. Y él agarra los papeles y se da cuenta de que económicamente el señorío está mal. El señorío está muy mal. Además, hay que tener en cuenta que aunque ha sido perdonado por Carlos V, es una familia de perdedores. Ellos han perdido la guerra. Es así de claro. Aunque estén perdonados oficialmente con un documento, pero los de alrededor los ven y los hacen vivir como perdedores. Entonces, él se da cuenta de que mantener a Francisco en París es muy caro. Hay que reducir gastos. No le corta por completo, digamos... Pero la asignación se ve reducida. Se ve terriblemente reducida. Pero Íñigo tampoco es una persona rica en este momento que le pueda seducir por el dinero. Pues sí tiene dinero, porque a veces se marcha a Flandes, tiene conocidos en los tercios, tiene amigos comerciantes guipuzuanos que le prestan dinero o le dan dinero porque lo conocen de antes. También ha estado en Londres consiguiendo dinero por otros medios. Entonces, ese dinero que él recibe no lo quiere para él. No lo quiere para él. No, no lo necesita. Eso es para Francisco, toma, que yo sé que andas apurado este mes. Y Francisco, pues hombre... ¿Puede tener algún peso la afinidad entre vascos en ese momento, en París, en ese piso? Hombre... Hay gente de otras procedencias también, pero... Sí, sí, pero yo creo que... Pero hay una comunicación que puede surgir más fluida entre ellos. Yo creo que la lengua siempre es un vínculo. Y aunque Íñigo puede haber perdido en cierta medida esa facilidad de hablar en la euskera, yo creo que ese contacto de hablar entre los dos en euskera en determinados momentos para entenderse ellos, esa afinidad que se puede tener incluso de caracteres, ¿no? Porque a fin de cuentas son dos ámbitos sociales muy parecidos el de ellos. Entonces, yo creo que esa afinidad sí suma. Cuando Francisco va a Azpeitia, lleva una carta de Íñigo para su sobrino. Esa es muy interesante. Y en la carta de presentación le dice, este es el maestro Francisco de Javier Navarro, hijo del señor de Javier. Navarro. Sí, sí. Lo deja bien claro. Sí, sí, sí. Lo define con absoluta literalidad. Sí, sí, sí. O sea, y sabe además que no le podía poner de otra forma. Lo que significa leído eso en términos oñacinos. Exactamente. Y no lo podía poner de otra forma. O sea, Francisco cuando... Francisco nace en 1506, en el Reino Independiente de Navarra. Sí, sí, sí. Se va a marchar en 1525, un añito después de que sus hermanos han sido legalizados, digamos, después de estar 10 años casi combatiendo contra los españoles, y se va a marchar a París. De París va a ir a Italia. De Italia va a pasar a Portugal. Sí. De Portugal, porque es el señor de la pesquería, y de ahí se marcha a la pesquería. Es decir... La pesquería es el oriente extremo. Exactamente. Primero la India, el camino hacia Japón, Hong Kong, la China, como Lucas... La única territorialidad, la única nación, utilizando un concepto del XVI, que ha conocido francés de Xavier, es Navarra. Sí. Difícilmente, y a veces esto genera polémicas que son absurdas, pero difícilmente podemos ascribir a Francisco de Xavier como un santo español. Es muy complicado, porque España no pinta nada en la biografía de francés. No existe aún todavía para él. No, no, no es que existe como concepto político, pero él ha estado de paso en España. O sea, no se le puede ascribir una santidad española a francés. Es Navarro. Es un Navarro de lengua vizcaína, como se diría en aquella época. Ahora todavía se puede entender, ¿eh? El vizcaíno en aquella época es el euskera. Es un Navarro de lengua vizcaína. Eso es francés de Xavier. Y se hace de pronto universal. Y te agradecemos muchísimo esta intervención, editor, porque ha sido muy esclarecedora. Son aspectos que a veces han sido ocultados, pueden parecer íntimos, pero que para nosotros han sido reveladores. Es que recasco. Muchas gracias. Suria, es un placer estar con vosotros. En realidad fue aquí, en la colina de Montmartre, donde nació espiritualmente la futura compañía de Jesús. El día de la fiesta de la Virgen del año 1534, Ignacio, Francisco y cinco de sus compañeros subieron hasta esta cripta del martirio de San Denís y se comprometieron a dedicar el resto de sus vidas al servicio del Papa y de la Iglesia, para lo que ésta quisiera mandarles. Entonces, nadie pensaba en crear una nueva orden religiosa, pero es verdad que aquí pronunciaron votos solemnes entre ellos, de castidad y de pobreza, y de intentar peregrinar hasta Jerusalén. En 1540, tras varios viajes entre Francia, España e Italia, y sin poder ir a Jerusalén debido a la guerra contra los turcos, el grupo se dirigió a Roma para oficializar la Sociedad de Jesús, para fundar la compañía. Cuando Íñigo y sus hermanos de militancia llegaron a Roma en 1540, la ciudad estaba completamente arrasada, intentando sobreponerse de los efectos del terrible saqueo del año 1527, producido por las tropas del emperador Carlos V, a quien también Íñigo había servido en Pamplona. El único edificio importante que quedaba en pie todavía era el viejo mausoleo de Adriano, del siglo II, que los papas habían convertido en una especie de fortaleza. El nuevo papa Farnesio estaba intentando transformarlo nuevamente en un gran palacio señorial. Quería dar al mundo la imagen de una iglesia militante y triunfante. Y en ese momento, los jesuitas llegaron en el momento oportuno. Cayeron como un guante en el corazón de la iglesia. Una vez el papa les reconoció como orden religiosa, los caminos de los hermanos se separaron. Ignacio se quedó en Roma como superior general de la sociedad y alentó a sus compañeros a que viajaran por el mundo. Francisco inició su gran aventura, la que le convertiría en el gran misionero europeo de comienzos de la Edad Moderna. Su primer destino era Lisboa, donde se embarcaría en una misión de evangelización del Extremo Oriente. Francisco, o Frances, como le llamaban en Javier, no volvió nunca por su tierra natal. Íñigo tuvo que absorberle tanto, física y mentalmente, que cuando atravesó Euscalería de camino a Lisboa, no visitó a su familia en Navarra. Francisco se desvió de la ruta de Portugal y quiso venir a Azpeitia porque quería conocer y saludar personalmente a los parientes de su maestro. Al llegar aquí, les informó que Íñigo había fundado y dirigía desde Roma la Compañía de Jesús. Debió de ser una gran sorpresa, venida de un mensajero aún más desconcertante. Un Navarro, hijo de una familia enemiga, en el corazón de las tierras guipuzguanas. Dos familias, los Oñaz y los Javier, que en el pasado combatieron en bandos rivales. Parece que aquellos conflictos políticos eran completamente irrelevantes para Íñigo y Frances, que se habían unido como hermanos en la fe, con mucha más intensidad que sus afectos familiares o nacionales. Francisco estaba metido tan de lleno en el proyecto universal ignaciano que cualquier recuerdo de sus vecinos y su pequeña patria se le quedaba muy lejano. Él quería entregarse plenamente a la gloria de Dios, a servirle y ofrecerle su vida. Tras un periplo por lugares casi inexplorados por los europeos, India, Japón, China o las Molucas, Francisco fue martirizado y murió justo antes de llegar a Hong Kong, a 10.000 kilómetros de distancia de Baskonia. Fue el primero y más importante de los mártires de la Compañía de Jesús, quien se quedó a las puertas de evangelizar el lejano e incomprensible Oriente. El cadáver martirizado del joven francés de Hasso y Azpilicueta fue trasladado a Goa, en la India, donde desde entonces ha sido venerado por millones de personas como San Francisco Javier. La multitud intentó arrancar fragmentos de su ropa, incluso de su propio cuerpo, para conservarlos como reliquias. Pero aquí en Roma se recibió su brazo derecho, que aún se expone en el altar de la iglesia del Jesús como la principal reliquia del mismo. Frente a la tumba de Ignacio de Loyola, su amigo, su maestro. Antes tenemos que retroceder unos pocos años en el tiempo, regresar a la Vasconia de 1521 y desempolvar un relato pendiente y mucho menos conocido de los vascos, el auge fugaz del protestantismo en Euskal Herria. Muy lejos de allí, en la ciudad alemana de Worms, el joven monarca Carlos se reunía con toda la nobleza germana. El propósito de ese encuentro era resolver un pequeño quebradero de cabeza que acabó haciendo estallar en pedazos la unidad de los católicos de Europa. El recién proclamado Carlos V de Alemania declaró al ex fraile domínico Martín Lutero prófugo y hereje. Resulta cuando menos curiosa la coincidencia de fechas. La misma semana en que una bala de cañón le rompe las piernas a Íñigo de Loyola e inicia su transformación espiritual, a cientos de kilómetros de distancia, en Worms, el fraile Martín Lutero inicia la ruptura más grave de la historia de la Iglesia Católica, la Reforma Protestante. La Reforma de Lutero se basaba en una vuelta a la enseñanza y la interpretación personal de la Biblia, y también en una crítica feroz que pedía la supresión de las bulas. Las bulas formaban parte de un sistema inventado por el alto clero para perdonar los pecados a cambio de una pequeña inversión de dinero, pero que estaba permitiendo a la Iglesia amasar unas grandes riquezas. Lutero huyó de Worms y se exilió antes de que pudieran arrestarle. En este tiempo, aprovechó su escondite para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Lo publicó al año siguiente y fue el libro más vendido durante muchísimos años. Su traducción fue una aportación clave para la fe de los alemanes, pero además contribuyó enormemente al prestigio de la nación y de su lengua. El libro de Lutero está considerado hoy el factor más determinante en la alfabetización del pueblo alemán. Ya lo decía el gran escritor alemán Goethe, los alemanes solo se convirtieron en un pueblo, en una nación, gracias a Lutero. Y a los vascos nos podría haber ocurrido lo mismo, debido a la traducción alusquera del Nuevo Testamento realizada por un párroco llamado Joanes Leizarraga, protegido de la reina Juana III de Navarra. Joanes Leizarraga nació en Bescoitxel, Apurdi, hacia 1506, no estamos muy seguros. Fue un cura católico, pero pudo viajar a Ginebra, en Suiza, donde conocía a Juan Calvino. Volvió convertido en un párroco protestante y fue el rector de la comunidad de Bastida durante más de tres décadas. En 1560, la reina de Navarra, Juana de Albrecht, se convirtió al protestantismo y al año siguiente instauró el calvinismo en su territorio. Esta reforma religiosa estuvo respaldada por Leizarraga, también protestante. Siguiendo paso a paso el ejemplo de Lutero, Joanes Leizarraga había escrito cuatro años antes su «Jesús Cris Gureyaunaren Testamen du Berria», el Nuevo Testamento en euskera. En la dedicatoria que Joanes Leizarraga escribió para la reina en el prefacio de su libro, da cuenta de los problemas y dudas a los que se enfrentó. De hecho, estuvo a punto de renunciar, preocupado tanto por la dificultad literaria e idiomática como por las consecuencias de su conversión calvinista. Con la traducción del Nuevo Testamento, Joanes Leizarraga puso voz en euskera las palabras del propio Jesucristo y nos enseñó a dirigirnos y a rezar a Dios Padre en nuestra propia lengua. Lo hizo de esta manera. Gure haita zeruetan aizena, zantifika bedi ire izena, etor bedi ire rezuma, egin bedi ire borondatea zeruan bezala lurrean ere, gure eguneko ogia iguk egun, eta barkai etzaguk gure bekatuak nolaguk ere, ofentzatu gaituztener barkatzen baitrauegu. Eta ez gaitzala zar erazi tentazionetan, baina de libra gaitzak gaitzetik. Amén. Por si no lo han notado, el Padre Nuestro está escrito en Ica, y los vascos fuimos así, los primeros en dirigirnos a Dios tuteándole. Joanes Leizarraga estaba inventando lo que podríamos denominar el primer euskera batúa de la historia. Utilizó una lengua unificada que mezclaba todos los dialectos de Iparralde y que podía ser comprensible para la mayoría de los habitantes de Baskonia. Tomó como referencia su dialecto de origen, el labortano, utilizado por las clases altas y por los religiosos. También se valió de expresiones de la Baja Navarra donde vivía y de elementos del Bearnés y del Suletino, hablado por sus amigos curas. Joanes Leizarraga fue quien llevó a la imprenta por primera vez en la historia el nombre de Euskal Herria. Finalmente, todos sus esfuerzos fueron en vano. La reforma protestante fracasó en Francia y en Navarra, y se inició una dura represión contra sus seguidores, a quienes se llamaba los hugonotes. Los textos de Leizarraga fueron en muchas ocasiones pasto de las llamas, y algunas iglesias calvinistas fueron también destruidas. Si la reforma hubiese triunfado, el Euskera Batúa, del testamento Uberría, el Nuevo Testamento en Euskera de Joanes Leizarraga, habría tenido la oportunidad de consolidarse como una vía para hablar con Dios. También como una lengua unificada y de calidad para la enseñanza del pueblo, exactamente igual que había hecho Lutero con su Nuevo Testamento en Alemania. Enrique III de Navarra, hijo de la reina Juana, había sido educado bajo el influjo de aquel libro. Sin embargo, en 1589 fue proclamado rey de Francia bajo el nombre de Enrique IV. Como cabeza de la monarquía francesa, no pudo mantener su fe calvinista, y se vio obligado a abrazar oficialmente el catolicismo. Este es el origen de la famosa frase atribuida a Enrique de Navarra, París bien vale una misa, que probablemente nunca pronunció. Hay que recordar que Enrique es el padre de la dinastía de los Borbones y para muchos franceses el mejor rey de la historia de Francia. Pero él seguía siendo rey de Navarra y en la intimidad un calvinista. Su conversión había sido un acto de oportunismo político. Los buenos católicos franceses, y entre ellos los jesuitas, nunca llegaron a confiar en la sinceridad de la reconversión al catolicismo de Enrique IV. Desde el primer momento surgieron conspiraciones para acabar con él. Fue aquí mismo, durante un atasco en la estrecha calle de los Reyes, de los extranjeros de París, donde en 1610 otro fanático ultracatólico, François Gavallac, asesinó a puñaladas al rey Enrique III de Navarra y IV de Francia, mientras paseaba en su carruaje con las cortinas descubiertas. Meses más tarde se publicó un turbio y falso relato que contaba que los jesuitas le proporcionaron un puñal rociado de agua bendita y envuelto en un rosario. Según este relato, Gavallac fue persuadido de que al empuñarlo, el mismo papa guiaría su brazo y lo clavaría en el corazón del rey. Estas fueron las palabras con las que se decía que convencieron al asesino. Tendría derecho a ir y presentarse directamente en el paraíso, sin necesidad siquiera de pasar por el purgatorio. Con la muerte del rey de Navarra y las oscuras narraciones en torno a ella, comenzó la leyenda negra de los jesuitas. Tan solo diez meses antes, Ignacio había sido beatificado por el papa. A partir de los asesinatos de París, los jesuitas fueron mirados con desconfianza por muchas monarquías católicas, porque se consideraba que eran una orden que promovía el asesinato de los reyes tiranos que no querían someterse al papa. Por este motivo, fueron expulsados de muchos países y decenas de sus miembros murieron asesinados como mártires. Así quedaron marcados los hijos del peregrino guipuzcuano, del gran San Ignacio de Loyola, el fundador de un ejército que ha dado más de 50 santos a la Iglesia Católica, además del propio papa Francisco. Durante el siglo XVI, algunos personajes que parecían secundarios en la historia, unos simples hijos menores de dos familias notables de Baskonia, descubrieron en su fe una vocación y un destino universal. Por la fe, se sintieron obligados a romper con las viejas ataduras de su identidad familiar y a olvidar los pequeños conflictos de su tierra. En búsqueda de una espiritualidad más alta, más universal, dieron la espalda a Baskonia y fueron los primeros ciudadanos vascos en ver el mundo como una gran casa global. Sus nombres y sus acciones fueron elevados hasta la gloria de la Iglesia Católica. Y su ejemplo permanece vivo y querido en nuestros días, hasta el punto de que son los santos patrones de Euskadi y de Navarra. Paradójicamente, otros hombres de fe coetáneos concentraron sus fuerzas en atender específicamente a las necesidades espirituales de la comunidad vasca. Pero fueron eclipsados por la universalidad de los jesuitas. Entre ellos estaba el rector protestante, Joanes Leizarraga, quien quiso acercar la palabra de Dios a su pueblo, haciendo hablar a Jesús en una euskera común para todos los vascos. Pero su deseo fue muy fugaz. Leizarraga fue barrido por la historia, por la derrota del protestantismo en Euskal Herria. Además, se difundió unánimemente la fe católica y sin fisuras que encarnaban Ignacio y Francisco. Y su esfuerzo se perdió para siempre, casi sin dejar rastro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!